¡Adiós! 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 ¿Qué tal amigos adictos? ¡Adiós! Este 2024 empieza con algo bien particular en la promoción más importante de las artes marciales mixtas y es que tiene una agencia antidopajes nueva, que es una agencia antidopajes independiente que UFC contrata para que trabaje con ellos. Y muchos se están preguntando desde que se anunció que UFC dejaba de trabajar con Usada de por qué se había tomado esta decisión. Ya en un video habíamos informado todos los detalles al respecto de este movimiento, lo que iba a suceder, lo que podría pasar potencialmente, pero aquí estamos para dar nuestro punto de vista sobre por qué realmente UFC dejó a un lado a Usada y prefirió otra agencia antidopaje un poco más desconocida. Drug Free Sport International es la nueva agencia antidopaje que tiene UFC para testear a sus peleadores y ver que no consuman sustancias prohibidas. Esa es la agencia antidopaje que ha decidido contratar, muy entre comillas, UFC. Es una agencia antidopaje independiente que, pues gente, yo siento que incluso deben ser los mismos funcionarios de la UFC que lo están haciendo. Pero ahora vamos al punto principal de este video y es el por qué. Miren, hay algo bien curioso. Se acaba de anunciar o lo acabó de anunciar más bien Conor McGregor hace algunos días que va a enfrentar a Michael Chandler en 185 libras, ¿no? Siempre nos preocupó cuando vimos a Conor McGregor tan grande, cuando vimos a Conor McGregor después de su operación que se tuvo que recuperar con ciertas sustancias que lo vimos totalmente gigantesco. Siempre nos preocupó que Conor McGregor pudiera dar 155 libras porque lo veíamos casi imposible, ¿no? Decíamos, se tiene que cortar prácticamente una pierna para poder dar 155 libras. Y él manifestó en muchas oportunidades que se sentía demasiado cómodo, que se sentía bien poderoso en 190 libras, que fue lo que él aseguró que estaba rondando en peso y por eso nosotros veíamos casi imposible. Yo siento que UFC en este 2023 que pasó sintió que usada en varias ocasiones, sobre todo con su máxima estrella como es Conor McGregor, se vio limitada a hacer peleas precisamente por eso. En los primeros años de usada, estas cosas digamos que pasaban, pero no les tocó tanto la moral a UFC como para querer dejar de trabajar con ellos, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso de Brock Lesnar que incluso usada saca las pruebas después del UFC 200 y Brock Lesnar y el combate contra Mark Hunt se considera no contest después del UFC 200 precisamente porque Brock Lesnar pudo pelear a pesar de todas las sustancias prohibidas que cargaba y yo creo que esto incluso dejó mal a usada por haberlo dejado competir como estaba compitiendo. Pero después de todos estos temas, usada se puso un poquito más estricta, obviamente ya no hizo pública las sanciones que hacía, pero digamos que fue regulando ciertas cosas hasta que UFC ya se cansó y dijo mira, si me vas a limitar el show o el espectáculo que son los combates y me vas a limitar a los peleadores, pues yo realmente prefiero trabajar con otra agencia. Y precisamente si anuncian combates como eso, se supone que yo creo que van a haber regresos para este 2024 en UFC y no necesariamente al UFC 300 bastante curiosos que vamos a decir, ok, ¿y por qué regresa este señor ahora? Pero, miren, yo siento que esto UFC lo hizo para manejar muchísimo mejor las cosas y que no tenga tantas limitaciones en sus peleadores. Ahora, pues no sé si esto quiere decir que se van a poder, mejor dicho, llenar de sustancias hasta el pelo, pero uno nunca sabe, ¿no? Uno realmente, a ciencia cierta, no sabemos si las cosas sean así, pero yo tampoco creo que vaya a ser tan así. No sé si de pronto vamos a volver a la época de los primeros UFC, de los primeros torneos que veíamos estos tanques de guerra literalmente yendo a enfrentarse entre sí o como pasaba en promociones como Pride, como pasaba en promociones como Strikeforce, pero gente, o sea, tampoco lo vería descabellado, tampoco lo vería descabellado porque siento que ellos pretenden, UFC, Dana White y todos los directivos han dicho que pretenden que el UFC 300 sea un eventazo, que sea el evento históricamente mayor en la historia de los deportes de combate, por ende yo siento que tienen que hacer ciertas cosas para que eso pase, ¿no? Tienen que traer gente muy épica porque si es verdad que si traen los mismos peleadores de siempre que podemos ver en cualquier otro evento numerado, muchos se van a sentir decepcionados e incluso eso bajaría las ventas de pay-per-view del mismo UFC 300 y las ventas en taquilla para que la gente asista a la arena. Yo siento que eso sería así, por ende siento que sí deberían traer ciertos peleadores para que la gente se sorprenda, diga wow, que es esta locura y puedan decir sí, este es el evento de los deportes de combate más histórico que ha habido jamás y por eso ellos yo creo que están haciendo este tipo de cosas. Ahora también está la otra opción que es que me sorprendan completamente y apenas lleguen, bueno, en estos primeros días de enero, lleguen y empiecen a sancionar a todo mundo, ¿no? Porque de hecho, viendo las listas que tenía Usada de los peleadores más testeados del año pasado, que fue el último que trabajaron con UFC, pues sí siento que se ensañan con ciertos peleadores. Por ejemplo, Pablo Costa tuvo 36 pruebas en Usada en un solo año y ni siquiera llegó a competir. Luego de segundo creo que estaba Charles Johnson con 33, que ya me dirás tú por qué a Charles Johnson lo mantenían testeando. Luego estaba John Jones con 25, una cosa así, era absurdo, ¿no? Luego Shara Bullett, que había apenas entrado el año pasado, también Shara Bullett lo habían testeado de una manera absurda. Entonces, como que sí siento que tal vez también los peleadores se quejaron y dijeron, oiga, Usada se está pasando tremendamente, hermano, o sea, me está ya llegando aquí, porque aparte ustedes saben que las pruebas antidopaje son de sorpresa, ¿no? No es como que te dicen, hoy lo vamos a visitar. No, es que a veces te llegan al gimnasio, a tu casa, a donde estés, y ahí ya fue, ¿no? Ahí te dicen, ok, prueba, y tan, y te hacen la prueba, y si pasaste bien, y si no pasaste, te jodiste. Entonces, también de pronto los peleadores de cierta manera se quejaron de todo esto, pero pues yo creo que es un poco más lo otro, gente. Ustedes me pueden dejar ahí en comentarios qué opinan al respecto de esto, qué es lo que creen, les gusta esta nueva etapa de UFC, los voy a estar leyendo. Si te gustó este video, deja un buen like, que siempre ayuda a que los videos se compartan bien. Así que síguenos en las redes sociales que están apareciendo ahí en la pantalla, o abajo en el comentario fijado están los links para que se les des clic y nos sigan. Nos vemos hasta una próxima ocasión. Amigos adictos, al MMA.